ahora youtube es buena si nada estamos de regreso con otra reacción vamos a darle su reacción a sweet pain top 10 minutos en fms subtitulado vamos a ver qué es lo que trae ya que me lo sugirieron muchas veces en la última reacción que le di a unos freestyles así que dejémonos habladas man y vámonos a ver qué es lo que trae estoy pegando una palita al puto idiota pero como se ponen los jueces y que bien te votan si pensaban que me iba a ganar el idiota soy como el copil porque hago que todo está en su boca de asombro hermano si pensaban que me iba a ganar el idiota soy como el copil porque hago que todo nada que decir en este séquito es como cuando llega el rey con sus acompañantes con sus empleados gente pero te va a dar un rigor mortis en el cerebro atlético atlético ustedes saben gente que atlético es flexible pero cuando hablamos de rigor mortis es inflexible así que y esto es este un endurecimiento que te da después de muerto primero empieza por la cara y termina por las extremidades hermano en este séquito porque yo no te hablo de putas menores pero te va a dar un rigor mortis el cerebro atlético yo no tiros de grupis ni tópicos pero te carto en cada punto es anecdótico si me estoy apoyando su cerebro y teniendo en cuenta su edad mental me estoy sintiendo pedófilo estás tan inmaduro estoy rompiendo los pronósticos hijos de putas la que traigo siempre ha sido ilógico si le estoy pegando una follada a su cerebro que para padecer un embarazo psicológico y este quiero hacer historia si es una mierda y no tiene gloria si tu imagen en batalla se han hundido en la memoria sus temas se reducen en llamar puta a su exnovia última yo te enseño sobre un beat cuando quieras vente y te enseño a escribir si hasta al ver se ven mis temas sobre un beat y cree que cáncer pero me cedió sus letras antes de morir y en paz descanse cáncer ver hoy si hasta al ver se ven mis temas sobre un beat y cree que cáncer pero me cedió sus letras antes de morir y me lloró perrito de mierda que me la chupen que es que van a pillar este micro me preocupen rotando dos viento calienta por la carretera que esperas que me preocupe hermano tú eres patético si te suple que tengo físico atlético a mi no va a hacer que eso me preocupe porque en esto del trap yo te saco más ventaja que Usaibor contra Sheldon haciendo el TT Cooper que pasa colega y antes se ha metido con mi muera se ha metido con el cambio de esta cara al nega pregúntale cuánto le cotiza después que te de la pega hey habla de mi fijo que eres tú con cara de hasta los pisecus vive en el ciclo del mono porque aún es un nuevo erectus pero es que un monociclo nos va a adelantar a un lexus como es lexus hablando de el automóvil como encuentra estos bolsillos para meter esas percusiones gente para hacer estos cambios de flow cuando lleva este doble tempo men mmm 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 oficialmente es mi primera vez escuchando a sweet pain y déjenme decirle gente déjenme decirles que es una bestia y aún no he escuchado a todos siente he reaccionado muy pocos no 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 Me voy a liberarte en este compás. Mi mierda sí es seria porque no tienes otra forma en este compás. Dicen que haces farra, pero no es capaz de levantar pesos de la barra media de mi calistenia neuronal. Última. ¿Otra más? ¿Quieres que le pegue? Madre mía, mantengue. Voy a hacer que todos estos estilos que tengo de mis razas siempre en el vito se los lleves. Porque sé muy bien que este rapero va a tirar de un cuerpo rudo. Pero un físico fuerte para un arma endeble sé que nunca va a servir de escudo. ¡Yeah! No veas cómo me sobré para los reyes a este puto mongolo. ¡Uh! Me estaba hablando de rimas de follar y eso solo, ey. Pero cuando yo me coja de verdad al mongolo le voy a echar más corridas que con los de porno tú grabando en mitad de una plaza de toros. ¡Hey! ¡Dejen que te brame los betos! ¿Qué pasa contigo, Casietto? Hablando del Forte, como te gusta nombrarlo. Yo también lo he hecho, pero te pedo. A mí me haces lo que aforte, con la falta de respeto. Te vuelvo guapo, mi hermano, pero de la puta hoja que te meto. ¡Oh! Te estás entereando porque ahora te doy la paliza. Te están votando muy bien, pero mi estilo son las pirámides de Giza. Solo hablándome de sexo y por esa mierda le punto bien en esta paliza. ¡Hey! Haría que te tragaras tus palabras, pero se las ha llevado la brisa. ¡Sí! Vaya Toyaco que viene a contarme el cabrón. Y es cierto que me ganó dentro de la nacional. Cuando acabé ni me fui de fiesta, mi hermanito volví al hotel pa' rapear. Por eso no me puede ganar. Para ti el rap es formato y para mí un método vital. ¡Ah! Y que me viene a contar este puto hip hop. Yo le enseño a tetra, le enseño a rapear. Tengo más flow, la métrica, técnica, el drag. Se pone pelos pa'lante, parece el beso de mi track. Porque tiene la frente como el heliopuerto de la casa de Donald Trump. ¡Ja, ja, ja, ja! Quieres la última si ya lo he roto. Y estaba claro que conmigo no va a poder este puto panoco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Nada! ¡Noooooo! Y ahora sí. ¡Garantía! Check for real. Real. A mí he visto su pita, pero, hermano, madre mía. Si parecen que has contratado y voy en un papel para la serie de hijos de la anarquía. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? A mí no me pegas con tu rollo de rapero. No pongas a carita, hermanito, que si te parto, lo hago siéndote sincero. Tú vas de rollo roventero. Todo ese rollo ya lo hice primero. Y de vez de ser consciente, de que no vas a venderle pirita por oro entre las manos de un joyero. ¡Hey! Yo sé sobre el ritmo, lo parto sobre el trasno distinto. Patatas en el aire que parezco Goffy y Kingston. Que estoy con el santo grillar, mi mano te lo brindo Hermano, ¿qué vienes a decir, bro? Hace el 90 yo hacía lo mismo Me siento el relojero que ha inventado el mecanismo Porque inviento mi tiempo y que aprendan a medirlo ¿Cómo es? ¿Eso qué? ¿Me quieren pillar con este cliché? ¿Yo guardo este estilo con calité? ¿No saben por dónde lo va a meter? ¡Ey! Yo tengo tolarte Este puto a mí no puede compararse Porque afino la katana de Kilpink Con los dientes que tengo después de coger y desmembrarte ¡Última! Ese deliver que tiene Con qué pasión hace esto, gente Cómo deja caer esos golpes Y vamos a darle suscríbete a los beats Que estos beats son definitivamente muy crudos, güey Man No hay desgaste en esto, güey No hay pérdida de tiempo a escuchar esto, gente Kilpink con los dientes que tengo después de coger y desmembrarte Última Me ponen la última Mi hermano da muy guapo sobre el trance De hecho su estilito está muy guapito, mi hermano Pero al fondo recuerda a alguien Sé que tienes sed de los que escuchaba Pero no eres Casey O Solo puedes copiarle Y sé que no crees en Dios, hijo de puta Pero hoy vas a rezarle ¡Yeah! Llego a Femesa y me ponen la más loca Y encima me dice que no me entiende el idiota Pero tú la chupas tanto por tu beneficio Que aprendiste a hablar sin sacar el nabo de tu boca ¡Uh! 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 ¡Ay, mamá! ¡Qué me cuenta este cabrón! Yo llego y lo consumo como el son Que yo subo Femesa y me pongan con blón Es como contratar DiCaprio para que corra el telón ¡Ah, ah! Te enteras, Toyaco ¡Ah! Hazte falta que le metas más seguida ¡Ah! Y espérate que sigo y se lo griso Con tu forma de vestir ¿Quién eres Mario Bacquerito? Última Con Red Bull Pero ustedes saben que Red Bull Da alas Basándonos a lo del comercial Déjenme saber ahí si Red Bull tuvo Tuvo algo que ver con Su oponente, gente Pero es una doble entrada ahí, güey Para mí sería una doble San Pedro no estaba Y tú no llegabas ni al timbre ¡Yeeeh! El no habla de Hollywood Pero me pongan a estos retrasados Y yo soy súper dotado como Einstein Me ponen a menores Y acaban siendo topados Somos niños en la red Pedófila de Jeffrey Epstein ¡Oh! ¿Qué ha pasado sobre el cero? A mí no me gana Esta puta mierda de rapero ¡Hey! Yo en el bici me lo dejo a cero ¡Hey! Mi caso más fuerte Es que Búfalo Pile en silencio A los corredores ¡Oh! ¿Qué ha pasado en el clama? Yo lo parto sobre el bici Siempre en el biste ¡Hey! La altura de este niño es triste Me recuerda a la peli del árbol Que creció bajo el eclipse ¡Oh! Te estoy follando Hermano, tú a mí Que me estás contando Porque tu rap es patético Y hasta el mejor actor De Hollywood Tras el telón Siente miedo esténico ¡Yieeeeh! Ha empezado hablando De los migos El payaso Tú nunca has tenido amigos Y has vivido en el ocaso Yo prefiero estar solo Que buscar amor en brazos De aquel que te apuñala Mientras que te da un abrazo ¡Oh! Que me cuenta el puto Hoy habla de redes sociales Y ya no sabes lo que soy ¡Hey! Yo soy el odio De manifestantes de Minneapolis ¡Hey! Luchando en nombre De la muerte de George Floyd ¡Oh! Que me cuenta sobre toda Yo borrude su... Este maldito es una bestia Güey ¿Cómo encuentra El tiempo adecuado Para dejar caer Esas líneas, gente? Esos golpes, güey Que me cuenta sobre toda Yo borrude suendo odio A todas horas ¡Hey! ¡Sos golpes, caliente! ¡Sos supernovas, medio se alimenta De sus superna Y está tan claro Que se atora ¡Oh! ¡Y que me cuenta! Se es que a los partos Hablas del ascenso Puto niñato de infarto Desde que le dejé tercero Lloró tanto Que convirtió en Sáhara En un desierto de fango ¡Díselo! ¡Oh! ¡Qué me cuenta haciendo Yaco! ¡Ah! ¡Está claro que en el beat lo mato! ¡Ah! ¡Pusillas para hacer notar más tu presencia! Yaco que se que te mudan las voces de tu conciencia ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡No eres el prototipo al que ya están acostumbrados! ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque aunque aquí estemos juntos compitiendo La verdad de la batalla se lucha a solas contra uno mismo Y tú hace años que la vas perdiendo ¿Cómo es? Te me cuentas y es patético Con esa altura fijo que me hablas tan élfico Si le he colgado la soga del tencho Y pensó que era un teleférico ¡Ay, mi madre! De verdad que esto de follarte Sinceramente no es por ti, compadre Para desahogarme por lo que me quitan y no pueden darme ¿Cómo es? Gente, déjeme saber con qué seguimos Ahí en los comentarios estaré chequeando Puede ser a quien sea, gente O si quieren seguir con Sweet Paint Yo lo haré Solo déjeme saber en los comentarios Este fue el link que me mandaron Así que Tuve que dárselo Lo dije en la reacción anterior Que tenía que reaccionar a este güey Porque me gustó la forma en que Escupe su freestyle Y aquí está, güey Para desahogarme por lo que me quitan y no pueden darme ¿Cómo es? Para que te enteres Dijo puta, está claro que no me puede Solo suelta ingenio y encima pareado No puede ganar esta guerra con solo un soldado ¿Cómo es? Última Y espérate Todavía hay más que decirte Se me cae esta mierda No puedo ni oírme Pero antes de que me ganes El rap debería extinguirse ¡Noooo! ¡Noooo! Diciendo que iba pa'l estanco ¡Ooooh! ¿Qué está pasando hermano? Y está claro que no puede ni cogerme Hoy lo parto dentro de este tempo Porque sabe que en el fin Esto sería otra historia Tú serías inmune al coronavirus Pero esa es otra historia Porque es tan enano Que el virus dentro de su organismo Sentiría claustrofobia Oh yes Oh yes Debe ser apoyada Que queda sobre tandas Ahora hace comparaciones Que yo hacía en 2015 Pero a él sí le respaldan A mí no me lo hacía No entendía del rap Dentro de esa tanda Pero todos saben Que el mentirte Va a seguir siendo de Jordan Por mucho que se alebró Quien lo lleve a la espalda ¡Ooooh! ¡Ooooh! Lo que ya era suficiente Deja que quédate tranquilo Pelma Yo te parto en vida En esta puta buena celda Yo vi en comparaciones Yo puse las reglas Por eso es que imposible Que me ventas Eso sería similar Intentar deslizar un sol Utilizando la linterna ¡Uuuuh! ¡Qué forma güey! ¡Venga la buena que sigo! ¡Venga! ¡Venga la buena que sigo! ¡No estás de tranquilo Que dentro del beat Te voy a mandar al olvido ¡Sí! Sabes de sobra Que tengo estilo Dentro de este nacido Quería tenerte amor Pero lo siento El amor no se estrecha Le faltaron flechas a Cupido ¡Última! ¡Oh! ¡Síguela! ¡Síguela! ¡Ah! 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 No hay mayor verdugo que una conciencia intranquila. Estás bien, cabrón. Yo estaba rayado por la competición. Me pegué cuatro mesitos sin venir, hermanito, y tenía hasta los putos ecos de presión. Pero qué presión. Luego pienso en mi padre diez horas dentro de un camión y siento que es motivo de ovación ganarme el pan por venir a follar rappers en media hora de exhibición. ¿Qué me estás contando, hermanito, si a mí esta mierda me la chupa? Todos vacilando de a ver si suben a FMS en mi puesto de este ranking no ocupa. Porque seas campeón del Pupan, boom, todo sube y baja, no te confundas, que la vida da vueltas como las piedras del mechero y me ha tocado ser el chispazo que te la trunca. ¡Ohhh! Estoy harto de que hablan del drama, pasás bajo. Cuando ni siquiera sabes lo que se pasa de hambre en la calle, lo que tienen por los bajos. Quiero que me comprendas, compadre. Esto para mí es algo más que una batalla a sangre. Es un plato de carne lo que he venido a jugarme. Y te saco ventaja porque sé lo que es el hambre. ¡Uhhh! Hace falta que chicas y lo hubieran tocado con el puto de caso y seguramente ahora mismo estaría campeón de liga. ¡Ah! Hay cosas que no se me olvidan en el tiempo. Hago que sus mayores temores les devoren por dentro hasta que se desglosen muros de su mundo interno. ¡Última! Esa línea del plato de carne, gente... Mmm... La sentí, güey. Hay cosas que no se me olvidan en el tiempo. Hago que sus mayores temores les devoren por dentro hasta que se desglosen muros de su mundo interno. ¡Última! Todavía me queda otra, espérate que le parto la boca. ¿Qué van a encontrarme si a mí no me pueden ver, hermanito? ¡Están como junkies en la cárcel con la roca! ¡Ah! Así que tranquilo que la meto en el nivel con los barrotes que suelto dentro de Rapelpanel ¡El panel de mi barra no se salvan! ¡Y el muy puto de Pablo Hasel! Men... Espero que os haya gustado el video y recordaros que... ¡No mames, lo amé, güey! Top 10 minutos de Sweet Pain en FMS subtitulado... Men, una locura, gente. Me gustó mucho. Déjenme saber con qué seguimos, güey. Tiene mucha coherencia en la forma de... ...preinstalear. Tiene muchos cambios de flows. Tiene mucha fluidez. Tiene muchos... ...muchos... ...muchas dobles... ...muchas entradas... ...en sus líneas. Y eso me llamó mucho la atención desde la primera vez... ...aquel... ...desde la primera vez que lo escuché. Fue en otro video. Entonces, oficialmente, esa es la primera vez... ...que lo escucho, como... ...debe ser. Pues bueno, gente. Espero les haya gustado la reacción. No se les olvide suscribirse al canal. Dejar en los comentarios con qué seguimos. Denle like a la reacción si les gustó. Se despide, eso voy. Y nos vemos para la otra.